Muy buenas a todos en isi y bienvenidos al tercer episodio de Pokémon Diamante Solo Run Y bueno, pues vamos a lo que nos concierne Vamos para abajo, para la mina Primero vamos a hablar con estos hombres A ver si alguno quiere luchar y... Si mantenemos vivos a... Mantenemos vivo a nuestro... Monferno A ver... No Una pena Pues me da que no hay nadie, eh Ay, mira Ese no querrá luchar No, no No Oh, un regalito Oh, una super poción Perfecto, muchas gracias, tío Vamos para abajo, venga Vamos a la mina, pirita Tú quieres luchar, ¿a que sí? Todos los que trabajamos en esta mina nos traemos a nuestros Pokémon Así que ten cuidado Podrían retarte a un combate en cada túnel Hay Pokémon que parece rocas De verdad, nunca vi nada igual Ay, qué guay A ver... Defensa X Vamos para adentro Y dentro de la mina, pirita Oh, un Pokémon Un diodo Vamos con un trapuño Pues ya está Ala, fuera Uno menor Eh... Conocí a estos machos en la ruta 207 Y ahora son mis mejores compañeros No me fiaría más de ningún socio Voy a confiarte en secreto Con a mi Pokémon en el trabajo Ah... Un macho Vamos con ascuas Y fuera Muchas gracias Eh, una poción Perfecto Oh, 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 oh Oh, un Oni Vamos con un trapuño Ah, el tío no la ha matado Vamos con ascuas y fuera Venga Bien Da un pasito para atrás Y observa Con el movimiento golpe roca Te libras de las rocas Que te bloquean el camino Hay que romper las rocas Que se desprenden E impiden el paso Si consiguieras la medalla Del gimnasio de la ciudad Tú también podrías hacer esto Claro que Primero tendrás que vencer Al líder del gimnasio O sea A mí Amigo Vale Echar un combate rápido Durante mi descaso A ver Un tío duro Vamos con ultra puño Venga Y con este subimos Al nivel Dieciséis Venga Ahí, muchas gracias Perfecto Oh, golpe de furia Olvidado el movimiento Golpe de furia Eh... El mejor que arañazo Sí, mucho mejor ¿Cómo comparar? Perfecto Muchas gracias Y venga Una cuerda huida Y por aquí Vale Vámonos Al gimnasio Tercer Tercer episodio Y ya al gimnasio Joder Qué fácil Un tío dos Vamos con ultra puño y fuera Venga Y vámonos Ah, perfecto Espera Ay, mierda Quería subir por las viegas No puedo, ¿no? Alguna idea Es por probar solo No, no se puede Lo que sea A lo mejor se puede subir por las viegas Sería guapo subir por ahí arriba Sería un... Sería un easter egg Vamos a curarnos Y vamos para el gimnasio Hola Joey ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal el día? Mucho trabajo Ay, venga Hasta luego Ahora vamos Para el gimnasio Vamos Para adentro Oh, a ver Eh, ¿qué tal joven progresa? Es lo que le dije a ese niño tan inquieto que pasó ahora que antes El día de este gimnasio no es a Pokémon de tipo roca Si sabrás que los Pokémon de tipo roca no tienen el agua más que los gatos, ¿no? A ver si son wildeandles a los movimientos de tipo planta O es Tienen puntos débiles Pero no creo que sea cosa fácil Ganar al líder Uno no llega al líder de gimnasio si no sabe compensarse un punto débile Y al enfrentarse a un Pokémon de tipo roca con un Pokémon de tipo fuego tampoco estaría sencilla Eso es lo que puedo darte Gracias por escucharme Vale, pues a ver ¿Por qué no...? ¿Por qué no has dado un rodeo para evitarme? Veamos por qué Sí, veamos por qué A ver, eh... Ultra puño Uy, casi Vamos con Asquash Y fuera A ver, Geodud A ver Solo quien gane Solo quien quiera ganar Puede desafiar el gimnasio Pokémon El Geodud Vamos con Ultra puño Fuera Venga Nivel 17, por favor Nivel 17 Venga Perfecto Nivel 17 30 de ataque y 35 de ataque especial Uh Voy a mirar una cosa Pokémon Cuántos peces A ver No, aquí Buah, 27 Venga Vamos a retar a Rocco A hacer una fotita aquí A lo de Rocco Hola Estás en el gimnasio Pirita Yo soy Rocco El líder del gimnasio Uno de los pocos que utiliza Pokémon de tipo roca Y a mucha honra Como líder del gimnasio Tengo que comprobar tu potencial y habilidades Y también he de poner a prueba A los Pokémon que combaten contigo Uh, 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 uh A ver, Geodude Nivel 12 Uh Vamos con Ultra puño Y a ver No, le mato un golpe y mi coña Un golpe crítico Ay, Ricardo, lo que te quiero 180 Uh Y tiene 3 Pokémon Uno Anix y otro Geodude Otro nivel 12 Venga, Ultra puño No le voy a matar un golpe y mi coña A ver Uf Sin ruido Me baja la defensa A ver Ultra puño Voy a dejar en rojo y se va a curar Ya verás Es muy eficaz Que me hace lanzar rocas Ay, cuánto me quita Ah, bueno Ahí Una poción Ultra puño Perfecto Y ahora no se cura Así que Ultra puño Y con esto Onix Va Fuera Venga, adiós Onix Poder que le topan los combates En Diamante y perla, coño Se tiran la vida Por Dios A ver Uf Venga, a ver si subimos A nivel 18 Oh Crédidos No me acordaba Aquí nivel al 14 No Sí ¿Crees que puedes vencer Al siguiente Pokémon Como antes? Oh Rompemoldes No me acuerdo que era Rompemoldes Pero vale A ver cuánto le quito Uf Muy eficaz Persecución O sea que me va a quitar Bien poco Bueno Quien dice bien poco No, no Y no Todavía no No pienso rendirme Vamos con Ultra puño Perfecto No se cura Y primera medalla De Pokémon Diamante De la región de Sino Y nivel 18 Dime que sí Sí Nivel 18 Bien, perfecto Subir el nivel 18 Más 2 en ataque Más 2 en ataque especial Y más 2 en velocidad 39 37 32 Has ganado Líder Roco Hasta la próxima ¿Cómo? Lo puede ser No sé qué Pokémon Qué vergüenza ¿Pender contra alguien Que no tiene Ni una sola medalla De gimnasio? Pero es lo que hay Te has combatido bien Y yo No tanto Y punto Según el reglamento De la Liga Pokémon Tengo que darte La medalla del gimnasio Porque has batido al líder O sea A mí Aquí tienes la medalla Lignito de la Liga Pokémon Sí me has recibido La medalla Lignito De manos de Roco Con la medalla Lignito Tus Pokémon Podrán utilizar El movimiento oculto Golpe roca Fuera de combate Podría Debería darte También esto Oh MT MT76 ¿Qué es? Contiene el movimiento Trampa rocas Es un movimiento Que inflige laña A los enemigos Que entran en combate Con esta MT Puedes enseñar Un movimiento A un Pokémon Recuerda que las MT Se rompen cuando las usas Pensa bien Si quieres Que algún Pokémon Aprenda un movimiento Muchas gracias Roco Venga Hasta luego Y ahora tengo que atrapar Un Vidao Hola Joy ¿Qué tal? Sí Acabo de ganar aquí La primera medalla Sí Bueno Venga Adiós Ya he hablado con ella Todo lo que tenía que hablar Por aquí no hay nada ¿No? No O sea que tengo que volver Pero voy a derrotar Al entrador Que por aquí Vale pues no Por aquí hay un objeto Y me sale Un macho Me imaginaba Vamos con Askuas Y fuera Venga Oh Nos vemos Dios Vamos con un trapuño Y fuera Venga muchas gracias ¿Qué es? Una Pokéball Una Pokéball Aunque no me hacen falta Pero bueno Quien está recogiendo Con Askuas Y fuera macho Pues no No hay nada Pues no No hay nada Así que vámonos Que tenemos que atrapar Un Vidoff A ver Eh Aquí hay un objeto Pues no Qué raro Pero aquí sí Seguro Joder Pues no Joder Vaya mierda Ten 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 Oh Eh Vaya chimmy Tenemos la medalla del gimnasio Eh El siguiente gimnasio Que reparte medallas Es el de Ciudad Betusta ¿No? Pues el caso es que me fui a la ruta 207 Y resulta que es invícida Y no pasas Pero mira Me metí en algunos combates Así que tampoco perdí el tiempo Ahora me voy a hacer a jubileo Siguiente parada Siguiente parada Medallita del gimnasio Betusta 10 minutos para mi despegue 9 Pero quien tiene temprano Como para andar con cuentas atrás Ay madre mía A ver Vamos con ultra puño Y fuera Venga Eh Una cosa Quiero mirar esto Y pa ¿Qué es eso? Si dice que va a Ciudad Jubileo Bueno Yo Voy a atrapar aquí un video A ver No Un Stanley No Gracias No Joder Starly Que pesado Golpe o furia A la fuera A ver Joder con los Starly Coño A la Toma por culo Venga Que me sale otro Starly Ya verás Voy a cambiar de sitio No me va a volver a salir No me va a volver a salir No me va a volver a salir Ya lo sabía A ver A ver Si voy a salir rápido Es porque quiero un puto video A ver Aquí video Bolsa Aquí Perfecto ¿Por qué va? Me manda huevos ¿Eh? No Tío Me cago en Dios Esperad Ala A por culo video Pokémon Un gran ratón Tipo normal Altura 0,5 metros Peso 20 kilos Tiene nervios de acero Y nada puede perturbarlo Es más ágil y activo De lo que aparenta No le voy a poner un mote Porque solo lo quiero Para esto Eh Bolsa Eh Aquí MT Golpe roja Y Se la enseñamos a Mierda Es que Se me está cayendo el puto Los putos auriculares Ala Prendió golpe roja Y se finit Eh Vamos por aquí arriba No voy a entrenar a mi dos Está claro O a lo mejor avivaré Pero para Para nada Para tenerlo Ya está No para Sur No por otra cosa A ver A ver que hay por aquí Oh Una entrada secreta Puerta pirita Oh mira Pero también puede ir por abajo Que es más fácil Golpe roja Polvo estelar No luchas No O no No luchas A ver Un tío de un nivel 9 Vamos por un trapuño y fuera Ahí Perfecto Vaya mierda No venía aquí para nada Buah Seguro que es una mierda Vámonos He venía aquí para nada Manda huevos De Otra Diodu Joder que pesadito Está ahí Pero bueno Yo sigo farmeando Así subo a nivel 19 19 Sí Y bueno Vamos a bajar Joder Diodu Pesadito Ahora nivel 19 Oh Rueda fuego Olvidé otro movimiento Rueda fuego es de Tipo físico Pues Voy a quitarle mofa Perfecto Ya tengo Rueda fuego Vamos a continuar Con nuestra aventura Cuidado jubileo Vamos para arriba Oh Ah Chimmy Tienes el don de la oportunidad Los villanos están diciendo donterías escandalosas y no puedo soportarlo Enseñales bonos modales por favor Oh Provisor Pokémon ¿Por qué lo pone todo tan difícil? Nos dirigimos a usted exclusivamente como hombres de negocios Solo le pedimos que nos falicide los resultados de sus investigaciones A cambio nos comprometemos a no causarle un daño a trozos al ayudante Chimmy Vamos a unir fuerzas para darle una lección a estos canallas Oh Venga A ver ¿A qué nivel tienes a Spurwick? Espera A nivel 13 Vamos No está mal Vamos con Anquas a Warpels No sirve para nada Este No sé ni cómo se llama Madre mía La mierda que quita Warpels Furia Y a la fuera Venga Adiós No nos dejáis a Tena Nativa Pero por esta vez nos retiramos El equipo galaxia es benévolo Por eso nos vamos Ese par de... Se hacen llamar equipo galaxia Cuando los Pokémon evolucionan para liberar algún tipo de energía Sin embargo Creo que es una energía mística que no podemos controlar Pero parece que el equipo galaxia está buscando la forma de usarla En cualquier caso te felicito Chimmy Combates muy bien Ahora que he visto cómo os compenetréis en el ataque Sé que tomé la decisión correcta de confiarte en una Pokédex No sé si lo sabes Chimmy El profesor también estudia la evolución de los Pokémon Según sus investigaciones La esencia del 90% de los Pokémon está ligada a alguna manera en la evolución Algunos Pokémon deben sufrir evoluciones asombrosas Otro motivo para seguir trabajando en nuestra Pokédex Chimmy Vale, pues muchas gracias Vale, ¿tú qué? Oh, se ha estado muy bien Pero que muy bien, excelente Oh, perdona Pero no me he presentado Soy de Jubileo TV Quiero darte una cosa por permitirme ver este combate tan emocionante Una caja corazón En ese caja corazón encontrarás un montón de accesorios y fondos Vista tu Pokémon y verás cómo aumenta su atractivo Además, la cadena de TV ofrece sus instalaciones a los visitantes para que visiten a sus Pokémon Y hasta se pueden ganar premios Pásate por los estudios de televisión Pues no Ruta 204 ¿Tienes pinta de ser poca cosa? ¿Combates conmigo? Poca cosa te va a cagar Y dos Vamos con Ultra Puño Uy, que poca cosa Vamos a luchar también contra este A ver Mi padre me dio unos Pokémon Y son todos Pokémon ganadores Vale Magikarp Vamos con Ultra Puño Y fuera Eh, Stanley Vamos con Asquash Ala, fuera Venga Tú también quieres luchar ¿Te molestaría mucho combatir conmigo un ratito? Pues no, preciosa Un Badiou Vamos con Asquash Y fuera, venga Hasta más ver Oh Y dos Ojo, golpe de furia Ala Tú luchas Hay una roca bloqueando el camino en el interior de la cueva Pero creo que un Pokémon podría romperla Ah, o sea que para esto necesito golpe roca Ahora sí me doy cuenta Vamos a romper las rocas Venga, Bidou Ala Oh, tú luchas Creo que sí Estás entrenando diferentes tipos de Pokémon Si solo tienes Pokémon de un tipo Lo pasarán mal cuando te enfrentes al tipo 2 frente a los que es débil Oh Vamos a combatir mientras olemos el aroma de las flores Ah Un Badiou Vamos con Asquash Un Cherubi Vamos con Asquash Ala Vamos a coger la Pokéball Un Despertar Uy, casi contra el Cazabichus Un Bidab Golpe de furia Y fuera Venga, que hay que levelear Oye ¿Cuál es tu opinión de los Pokémon de tipo bicho? Bueno Algunos me gustan Como Megabitlin Megabitlin es asombroso y te vale Un Whorper Asquash Y nivel 20, por fin Ala, nivel 20 En poco le tenemos evolucionado Mierda Acabaremos contigo en menos de un segundo, ¿verdad Alba? Somos las más fuertes de nuestra clase Bueno, esto me hace tener que luchar con Bidou Una putada, lo sé Vamos con Asquash A Tachibichu Y Bidou que ha golpeado bueno, si le matáis, mucho mejor, ¿eh? matadle, venga vamos al otro Pachirisu ¡pues matadle! eh, a ver, Asquad que me quita experiencia, coño a ver oh, una Pokéball recurrente oh, Puebla Lomaflor pues vamos a curar y lo dejamos aquí eh, ¿qué pasa, profesor? uy, profesora enfermera Joy, ¿cuánto tiempo, no? te acabo de ver ahí, el tío la pillita, ¿no? ¿no eras tú? joder, pues yo pensaba que sí y bueno, gente, pues como siempre os digo un like, un favorito un comentario os agradece podéis poner el vídeo en vuestra lista de reproducción para taparlo todas las veces que queráis suscribiros si todavía no lo habéis hecho y convertiros en Shinies y nosotros nos vemos mañana con otro episodio de Pokémon Diamante Solo Run y hasta entonces ¡Adiós, Shinies!